Hola seguidores de Angelita TV. Bueno, es nuestro cuarto día de cuarentena. Poco a poco se va pasando así el tiempo, entonces como ustedes saben es importante que siempre al salir ustedes tengan su alcohol. Aquí yo tengo el mío, sin embargo también tengo mi antibacterial que es alcohol en gel, así. Este muy bueno, también lo tengo ando preparada y si realmente necesito para salir y conseguir algo uso pues obvio mis guantes. Aquí tengo mis guantes. También importante, tengo mascarilla o tapabocas. Este es el mío que bueno, tengo este que es 3MN95 con respirador. Importante, importante. Yo primero lo que hago al levantarme siempre es desayuno. Normal, desayuno, espero media horita después del desayuno y me tomo mi vitamina C. Infaltable todos los días. Mi vitamina, obvio también consumo bastante lo que son frutas en vitamina C o una alimentación muy sana dentro. Bueno, cuando estoy en eso en la cuarentena trato de desayunar bien, almorzar y cenar, no cosas de comida rápidas. Algo más bien que ayude a mi cuerpo, no cosas que lo perjudiquen sino que tenga mis defensas altas, ¿no? Entonces eso es como lo que estoy tratando de hacer porque hoy estoy pensando en ir aquí cerca, ¿no? A la casa, ir a un mercadito porque necesito unas frutas. Entonces creo que voy a colocar así mis guantes para salir con tapabocas y todo. Mejor prevenir que lamentar. Obvio no quisiera salir pero voy a comprar. Solamente estoy, solo estoy pensando siempre salir una vez por semana. O sea, ahorita del día que salgo del día hoy, salgo en el día de hoy y la otra semana también suelo salir un día, ¿no? Más. Pero no quiero ir al centro porque siento que en el centro te puedes contaminar más, ¿no? Porque tienes que tomar una combi, lo otro, de pronto ves más gente, lo otro. Entonces trato... Lo he pensado así, lo he analizado de esa forma, que sea algo muy cercano a la casa o una bodeguita o en el mercado, algo específico que analizo. Bueno, eso, esto necesito y ya no salgo más. Entonces aquí tengo los guantes, como lo pueden ver. No quiero contaminarme por el tema del dinero, que tú no sabes cuántas personas ha tocado ese dinero y no quiero contaminarme, ¿no? Lo que hago, ya lo pensé todo, es que si voy a salir, entonces, ¿qué voy a hacer con mi ropa? Apenas llego del mercado, voy a hacerme, me cambio totalmente de ropa y esa ropa la voy a lavar, ya que dicen que el virus, quién sabe dónde estará y puede contaminar la ropa y puede durar hasta ocho horas en la ropa. Entonces, ese es mi proceso y mi análisis, obvio. Hay gente que normal creo que está saliendo, veo las noticias todos los días, pero no. Bueno, según mi análisis, es algo que requiera mucho, sí, una vez por semana o y nada más ha salido lo que necesito. Si no, no. Obvio, cualquier cosa que hago, siempre uso el alcohol, uso algo, me aplico y me lo paso así por las manos. A cada rato, en cosas que hago, o toco, o limpio constantemente. Bueno, eso sí, obvio, es porque sabemos que también se puede contaminar. Dicen, no, solamente para los enfermos, no sé qué, si tienen gripa, pero yo prefiero prevenir que lamentar con esto y ya sería, ¿no? Bueno, esas son las precauciones que yo estoy tomando en Chiclayo, en la ciudad de la amistad, siguiendo todos los cuidados y medidas, no es que todo el mundo salga todos los días, no, es si lo requieres, si es algo que te falta en la casa, ahí sí sal. Del resto, no más, creo que no. Yo tengo toda mi lista, bueno, tengo esto, tengo lo otro, para no tener que salir de nuevo. Entonces digo, así yo le dije desde antes, no, si voy a salir que sea una vez por semana y si es algo súper importante o que necesito. Y en el día de hoy lo voy a hacer, pero que sea muy, muy, muy cerca a la casa. No, no quiero más así, entonces, ya sabes, con todo eso tengo acá y acá. Bueno, preparada y también con el tema de la limpieza, el lavado de las manos y todo ese proceso. Bueno, espero que les haya gustado este video y no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirme por todas las redes sociales como Angelita TV. Así que cuídense mucho.